La tira para Ocampo, va a encarar Ocampo, adentro está López, segundo palo Borbas. Viene Ocampo contra Romero, a la carrera Montiel, el centro va Borbas de arriba, saca la pelota, corre a Enrique Cristóbal. Volvía Franco, le queda Urreta, ahí viene Urreta, encarando Urreta, la pide López, sigue Urreta, va para López. ¡Gol! 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 ¡River! Con qué facilidad, con qué facilidad López hace el segundo, 18 del primer tiempo. River empieza a abrir una brecha interesante, River 2, cerro largo 0. 18 minutos absolutamente soñados para River, encontrando dos goles de ventaja, empieza a encaminar el partido. Entiendo que falta un montón, pero lo empieza a encaminar decididamente. Y otra vez, con la facilidad por el mismo sector de la cancha, por el mismo lugar del área. Antes lo había hecho Borbas, acá el que empieza a recorrer casi que el mismo camino es Urreta Vizcaya, que en vez de pegarle al arco lo que hace es soltar en el momento justo, en el lugar preciso, para que con ese pequeño envión, con ese pequeño empujón, que termina siendo la definición de López, la coloque contra el palo, haga muy difícil otra vez el esfuerzo del arquero, y la mande a guardar River, saca dos goles de ventaja, difícil de absorber. Décimo de River en el clausura, el segundo de López que no marcaba desde la apertura en la tercera fecha, en la derrota frente a Boston.